buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la guía semanal 14 de te lo cuento en cinco minutos este lunes tendremos show del 2004 protagonizada por carrie elwis y lej weynell después de despertarse en un baño repugnante el fotógrafo adam stenhack y el doctor laurence gordon descubren que están encadenados a ambos lados de la habitación para averiguar que están en un juego macabro el miércoles tenemos déjame entrar del 2010 protagonizada por cody smith macfie y chloe grace moretz los álamos no méxico 1983 el intimidado owen de 12 años encuentra una amistad inesperada en forma de niña de al lado avi pálida y frágil que camina descalza en la nieve es como un genio con un cubo de rubik y un fisting de sangre humana a su alrededor estás preparado yo estoy y para viernes tendremos a astra del 2019 protagonizada por brad pitt y tommily jones los primeros momentos de esta historia involucran una catástrofe a bordo de una estación espacial todo lo cual ray mcbride maneja con el tipo de naturaleza segura que esperarías esta semana tendremos para el lunes a dos tipos un baño roñoso un cadáver y un juego muy inquietante el martes hablaremos de un niño de 12 años que conoce a una niña que lleva mucho tiempo con 12 años y cuando los cadáveres drenados de sangre comienzan a salpicar el paisaje invernal empiezan las pesadillas y para viernes una impresionante odisea espacial que no logra hacer despegar el viaje emocional de ray mcbride espero que la semana les sea leve nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado